Hola, bienvenidos a Sensei TV, hoy les platicaremos del tema de reparación y garantías, así que acompáñenos. Para Sensei Electronics el cliente es parte de nuestra familia. Sabemos que tu equipo no es un juguete, es una herramienta de trabajo y que debe estar funcionando todo el tiempo. Por eso nos damos a la tarea de respaldarte en todo momento. Una de las ventajas como propietario de cualquiera de nuestros equipos es contar con una infraestructura de soporte y servicio durante toda la vida útil de tu equipo. Si requieres algún servicio de reparación o garantía deberás seguir estos sencillos pasos. Ingresa a nuestra página web www.sensei.com.mx Selecciona soporte, reparación y sigue los pasos indicados en la página. Llena la forma de reparación, imprímela y pégala en el empaque de tu equipo. Presenta a tu equipo con su comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquiliste. O si lo prefieres puedes enviarlo directamente con nosotros. Si tu trámite es una garantía, deberás seleccionar el enlace de nuestra página de garantía. Y realizar los mismos pasos que en reparación. Llena la forma en pantalla, imprímela y pégala sobre el empaque de tu equipo. Reparar un equipo con nosotros te da muchas ventajas. Siempre tendrás refacciones originales, las mismas con las que se construyó tu equipo. El precio de las refacciones es a costo de fábrica. Las reparaciones se realizan en un plazo menor a 5 días hábiles a partir de que tu equipo llega con nosotros. Tu equipo tiene servicio y refacciones durante toda su vida útil, aunque no seas el primer dueño. En Sensei Electronics queremos asesorarte antes y después de la adquisición de tu herramienta de trabajo. Nuestra área de soporte técnico tiene la premisa de ayudar a resolver tus dudas o problemas antes o durante el uso de nuestros productos. Y es por eso que ponemos a tu disposición un equipo de expertos que darán soporte y respuesta a cualquiera de tus dudas. Es muy sencillo. Ingresa a www.sensei.com.mx En el menú superior, selecciona Contacto. Es importante que leas el contenido de la página. Realiza el llenado de la forma de contacto cuidando ingresar tu correo electrónico correctamente y planteando tu duda o comentario de una forma clara. Tienes varias opciones de destinatario de tu contacto. En este caso, seleccionamos Soporte Técnico, presiona Enviar y listo. Para garantizar que siempre obtendrás respuesta a tu solicitud de soporte, en Sensei Electronics contamos con un sistema de atención al cliente, el cual genera un número de reporte y nos permite atenderte como te mereces, de la manera más pronta y oportuna. Nuestra tarea principal es asesorarte de una manera profesional para que tomes la mejor decisión antes de tu compra y que des el uso adecuado de todos nuestros productos agregándole valor a tu inversión. Ser cliente de Sensei tiene sus ventajas, ¿no crees? Nos vemos la próxima semana aquí en Sensei TV.